Preocupado, no me satisfacen las respuestas. El Tribunal Municipal de Cuentas ha sido muy contundente en los cuatro dictámenes y tengo la impresión de que manejan las concesiones de espacios públicos, de dominio público, como si fuese una inmobiliaria, como si fuesen ellos los propietarios. Dejan vencer el tiempo de las contrataciones, condonan el incumplimiento en el pago de los cánones, condonen el incumplimiento en la ejecución de las obras, como sucede con Ramla de Cataluña, conceden a un personaje como Cornelia que por los incumplimientos y los antecedentes históricos no debería ser concesionario de la Municipalidad. Tenemos todavía la paradigmática concesión de lo que es Don Ferro, Flora, el gimnasio, el salón de fiestas y el estacionamiento, pagando el 0,7% de todos los ingresos en un cano que fue modificado 14 días antes del vencimiento del plazo. Una serie de irregularidades muy preocupantes, por eso hay que crear una comisión investigadora en el Consejo con un integrante por bloque y meter el cuchillo hasta el hueso. Se habló de hipocresías hace un momento porque, por ejemplo, le recriminaba el concejal Roberto Zuckerman a la titular de concesiones, a Hilda Gontín, porque había demoras y irregularidades en los bares de la Rambla Cataluña que tenían justamente que hacer obras que no habían hecho. Y la respuesta de la empresa, de la concesionaria, era que no hacían obras porque tenían que tener el lugar liberado, por ejemplo. Algo que no sucedía porque están justamente los carritos, estos carritos que hoy están en debate también si se retiran o no a la cuadra de enfrente. No es así, el mismo dictamen del Tribunal Municipal de Cuentas lo establece, dice, dejen esa franja de conflicto y tracen, dice el Tribunal de Cuentas una línea imaginaria, norte-sur, y terminen todos los trabajos de la línea imaginaria hasta el norte. Hoy solamente después de 33 meses ejecutaron el 22,5% de los trabajos que debían ejecutar, no es así. Hay connivencia, hay amigos del poder y este es uno de ellos. Manuel Ciuto es concejal del socialismo, es concejal oficialista. ¿Hay amiguismo? ¿Hay irregularidades? ¿Acá se dieron, digamos... En absoluto, todas las concesiones se hacen por licitación pública, se presentan todos los inversores que están en condiciones de hacerlo, previo a la licitación y otorgar la licitación, se le pide al Tribunal de Cuentas que haga un dictamen y siempre se actúa en un todo de acuerdo con la decisión del Tribunal de Cuentas. Entonces, decir que hay amiguismo en un proceso que es absolutamente legal y absolutamente claro y que sigue todos los pasos, me parece que es mentirle a la gente. ¿Hay alguna denuncia que hayan hecho a la justicia, los concejales? Porque hasta el momento no teníamos... No, absolutamente. Esperamos que aquellos que han dicho que hay denuncias, que hacerlas hagan, porque la verdad que hasta ahora no nos consta absolutamente nada. Igualmente, ¿por qué se dan demoras en las concesiones? ¿Por qué hay tantas diferencias en los cánones? A ver, lo de los cánones, es importante que la gente sepa, cuando se llama una licitación, hay tres elementos fundamentales. Una es la inversión inicial, otro es el mantenimiento que se le pide en el pliego de licitación que realicen, y en tercer lugar está el cánone. Entonces, lo que hay que tener en cuenta cuando uno valora, no es que nosotros queremos defender a un concesionario, hay que tener en cuenta lo que se le pide por pliego. Siempre se ha jerarquizado la inversión inicial, que es el elemento que le queda al municipio. En segunda instancia, el mantenimiento no de la inversión, no del bar o del elemento que se construye, sino de toda un área. Por ejemplo, Río Mío mantiene 3 hectáreas de parque público. Esto no es que nosotros queremos darle, está planteado por licitación, está dentro del pliego y hay que cumplirlo.